Ella es así, deliciosa y divina Tan misteriosa, y eso a mí me fascina Ella me entiende, cuando nadie comprende Me descontrola, modificando mis horas Modesta y como que orgullosa Sinónimo de mi verdad Así que si algún día preguntan ¿Por qué sigo a su lado? Yo les digo Sigo con ella porque me hace soñar Ella condimenta mis sentidos Y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace volar Es la medicina que mi corazón requiere Cuando anda mal Ella es así, y funciona en mi vida Tan peligrosa, la que vive en mi sombra Ella es la pieza que mi rompecabezas Andaba buscando y que al fin he encontrado Tranquila y algo de celosa Antónimo de oscuridad Desarma y arma cuando quiere Y porque fuerte es mi perfecta melodía Sigo con ella porque me hace soñar Ella condimenta mis sentidos Y conduce mis caminos Sigo con ella porque me hace soñar Es la medicina que mi corazón requiere Quiere cuando anda mal Hasta en mi música Se manifiesta su presencia Ella es mi musa La quiero La quiero La quiero